¿El tema de fiscalización? Sí, bueno, como le vuelvo a decir, no sé, si a esos pasquines les ha dolido... Pero específicamente, ¿qué decía el pasquín? No, o sea, solamente que le sacan, justo ahí tenía un periodista, lo tenía, que sacan ciertas actividades que hay en la municipalidad. Y yo digo, si es que nada deben, nada temen, ¿por qué se tienen que sentir aludidos con un pasquín? O sea, porque no aparecemos nosotros, van a pensar que nosotros estamos dentro de esta guerra subúcia o dentro de esta bajeza de ciertas personas. ¿Esa documentación es legal o no es legal regidor? ¿Cómo? ¿Ese documento que usted tiene que presentar, el que pide su... Ah, ¿la última instancia? No, lo vuelvo a repetir, porque es... Hay que ser congruentes cuando ponen... ¿De cuál pone en duda usted? ¿La firma? No, la firma, no es mi firma, ¿no? No es su firma, definitivamente. Y a la vez, por eso es lo que le digo, ¿por qué no han adjuntado acá la resolución de alcaldía donde se me dejó encargado esa fecha? No es grave. Y ahora, pero, eso sí, yo lo vuelvo a... lo quiero decir delante de usted, que usted que es bien sintonizada, acá están acostumbrados a falsificar firmas en la municipalidad. ¿Pero quién? ¿Quién está acostumbrado? Y a eso que se encargue la investigación correspondiente, ¿sabes? Pero le digo una cosa, la vez pasada que se me dejó encargatura a mí un día lunes, yo no estuve presente, me llamaron a las 7 y 48 para decirme, está de encargatura, con resolución. Yo, al decirle que no me encuentro en encargatura, le llamaron al segundo regidor, él tampoco juro, donde que le dejan de encargatura al tercer regidor. Y, oh sorpresa, hacen una resolución y con una firma del señor alcalde, completamente falla. Pero, regidor, lo que usted está denunciando es muy grave. Entonces, ¿quiénes son los que están falsificando firmas acá? Lamentablemente, ya, la investigación, eso está en, como sea, la Fiscalía Antico... como sea, prevención del delito. Creo que ellos son los entes ya que tienen que venir y hacer acaso. A pesar que tienen conocimiento de que esos documentos que han sustentado la aprobación de la vacancia suya, que son reales, permíteme, ¿por qué quiere usted que hasta el mismo alcalde ha votado a favor de la vacancia? ¿Por qué? ¿Le tiene miedo a usted? Lamentablemente están en ese problema, no están... saben que en cualquier momento se les va a venir la noche y están en ese plan. Vuelvo a repetir, este documento es, inclusamente, lo vuelvo a repetir, que es falso, porque este documento no aparece en ningún momento en la carpeta de la Fiscalía. Y la Fiscalía son los principales que se han llevado todos los actuados por parte de donación de medicamentos. ¿Cómo va a ser la defensa suya a partir de ahora? No sorpresa, parece, recién el día de hoy, este documento. ¿Cómo va a ser la defensa suya a partir de ahora? No, ya mi abogado está viendo la forma para poder presentar la apelación a nivel del jurado y nosotros seguimos en función, ¿no? O sea, acá la municipalidad nos puede haber vacado. La última instancia del jurado de la elecciones es la que va a determinar. ¿Por qué los dos regidores de oposición han votado a favor de la vacancia? ¿Qué ha habido de por medio? El Pasquín, han puesto de pretexto el tema del Pasquín y este documento falso. ¿Tanto vale un Pasquín, señor? ¿O es verdad? Lamentablemente. ¿O es verdad, señor? Por eso yo digo, el que nada debe, nada teme. A mí me sacan un montón de troles en el Facebook. ¿Acaso yo estoy quejándome, diciendo, están atentando con mi imagen? ¿Quién está manchando? Yo sé quiénes están detrás de eso. Lamentablemente es así. Y vienen a sentirse aludidos a última hora con un Pasquín. Ah, pues, ¿dónde estamos, amigos?